Levanten la mano a mí, si no lo conocen. Al padre de la chacaera, Susana. Chacaera de Chavo, ahí es de la mano. Ha convocado quebrado, y hay dos ojos hinchados. Y de la chacaera, Susana. Sobrado todo Santiago, una profunda etiqueta. Un sonido de su patria, Madre de la chacaera. Y de la chacaera, Susana. 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 Y de su letalio sé, y en el patio de tierra. Nos escucha la guitarra, y no dice su galleta. Y de la chacaera, Susana. Y de la chacaera, Susana. En ese humilde rancho, de su pato en la banda. De la pacha, mamá, mexica, toda la esencia brasileña. Y de Dios, un sentido, se bomba, de la chacaera. Y de la chaca, mamá, mexica, toda la esencia brasileña. Y de la chaca, mamá, mexica, toda la chacaera. Y de la chaca, mamá, mexica, toda la chacaera. Y de la chaca, mamá, mexica, toda la chacaera. Y de la chaca, mamá. Y de la chaca, mamá, mexica, toda la chaca extratergén. La tarjeta, como un coro te decía, para cantar la cadera de este mundo. La tarjeta, la tarjeta de este pasante agregro, al gas, el chilo de sojo, alegría, te apretas. Darle la bienvenida, para cantar la cadera. No me arrojaba, 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 no me arrojaba. La tarjeta, la tarjeta de este pasante agregro, al gas, el chilo de sojo, alegría, te apretas.